El presidente de la Generalitat Cesado, Carles Puigdemont, ha avalado que el soberanismo presente candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno Central. La comparecencia ha tenido lugar en Bruselas, donde ha asegurado que el Estado es quien ha convertido estas elecciones en un plebiscito sobre la situación política en Cataluña y ha avisado que las elecciones son un reto que todos van a afrontar. También ha asegurado que no pedirá asilo político en Bélgica porque no tiene intención de eludir a la justicia, dice, pero no ha aclarado cuando volverá a España y ha pedido garantías para hacerlo. Arribando al límit de proposar la suspensión de la declaración de la independencia a cambio de un diálogo franc, propuesta que también va a ser rebutjada por un Partido Popular y en PSOE, que no volen asumir que tienen un problema, un problema gegant, que no volen afrontar políticamente, sino en repressión. Mientras, el Tribunal Supremo Español ha citado este jueves y viernes a Furcadé y al resto de querellados para interrogarles por rebelión.